Tres sujetos que viajaban en una microbus Toyota Placa 467082 robaron de una vivienda una motocicleta, esto en San Juanillo de Naranjo, y la metieron al vehículo. Armados y sin temor a nada, los tres hombres se dieron a la fuga tras el robo. En ese momento las autoridades reciben la alerta. El comisionado Juan José Andrade detalló la persecución. Dan inmediatamente la noticia a la fuerza pública, se procede a la reacción policial inmediatamente, se hace un cierre parcial a la altura de Naranjo, los mismos cuando ubican el vehículo se han intercambio de disparos, impactan a la patrulla del lugar, continúan en su huida, se hace un cierre total a la altura de Palmares, nuevamente se han intercambio de disparos, dos sujetos se nos dan a la fuga, el vehículo colisiona con una de las unidades policiales, y cuando se ubica el lugar, se usa una persona que ha fallecido dentro del vehículo, que es delincuente, dentro de la banet se ubica a la moto, que es parte del hecho delictivo. El hombre muerto por un disparo en el enfrentamiento fue identificado como Ademar Morales Alvarado, de unos 30 años. Tras la fuga de los otros dos sujetos, la policía detuvo a uno de ellos, esto frente al taller mecánico en Buenos Aires de Palmares. El mismo estaba herido por una bala en la espalda y en la espinilla derecha. El hombre lo trasladaron al hospital de San Ramón en condición estable. Tiempo después detuvieron al otro sospechoso, en Palmitos de Naranjo, de apellidos Anchía Castro. Rigoberto Rodríguez, subdirector de la Fuerza Pública de la región de La Juela, explicó. Tres sujetos, los cuales aparentemente tienen antecedentes penales con armas pesadas, entre ellas una escopeta calibre 12, sustraen una motocicleta que el señor tiene en la vivienda. Y en razón de eso se acciona el dispositivo policial y en el sector de Palmitos de Naranjo hay un encuentro entre estos delincuentes con la policía, lamentablemente resultando uno de ellos muerto. En este momento están los tres sujetos detenidos y decomisada el arma de grueso calibre con el que ellos actuaron para cometer este ilícito. Por su parte, Isidro Madrigal Aguilera, de la Cruz Roja de Naranjo, detalló. Al llegar a la escena encontramos a un masculino de aproximadamente 22 años, ya el hombre es destino de vida. La buseta de los sospechosos tenía 15 orificios de bala en la parte trasera, sus tres llantas estalladas, mientras que la unidad 925 de Palmares recibió 12 balazos.